Buen día, quisiera saber quién es la computadora, que se llama Luis Fernando. Sí, aquí la tengo. Sí, su computadora tuvo tres posibles fallas, que fueron la Puente de Poder dañada, o la Ramstur estuviera dañada por la quemadora. El cabo es la Puente de Poder, la Puente de Poder no tenía nada malo, la Ramstur tampoco, las dos funcionaban bien, solo la Tarjeta Madre tenía quemador. ¿Y qué es lo mejor que se puede hacer? Reemplazar la Tarjeta Madre, porque repararla con soldaduras y así no duraría mucho, sino tres, dos meses. ¿Cuánto va a costar? Eh, costaría $2,500 por reemplazo, nada. Ok, pues vendría cuatro días por este. Sí, está bien. Ok. Buen día, vengo a entregar esta computadora. ¿Qué es lo que tiene? Este, no quiere prender. ¿Si me pudiera pasar sus datos? Sí. ¿Su nombre? Luis Hernando. ¿Cuál es su número de teléfono? 972-1582. ¿Cuál es su dirección? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su dirección? Antonio Sarte. 421. Bueno, pues sí. Si gustaría venir mañana para checarla, yo le informo y ya le digo mañana que es lo que tiene. Muy bien, gracias. Bueno, que pase un buen día. Buen día. Buen día, este, vengo a checar una computadora que dije hace noche. ¿Cómo se llama? Luis Hernando. Sí, es que le hablo el técnico que... que venía. Estoy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, aquí ya traigo su computadora. Buenas tardes. Este, el problema que le... que le vimos que tenía era que la placa base estaba quemada. Se la tuvimos que reemplazar. Este... Mire, aquí ya está jalando. Está funcionando. Sí. Ok. Este... Va a ser un costo de 2.500 pesos. Tiene un plazo de 20 días su garantía. Ya... Al momento de que usted salga de mi negocio, es totalmente responsable de su computadora. Muy bien, aquí son los 2.000 pesos. Ah, ok. Déjenme le doy su factura. ¿Cuál es su nombre, perdón? Mi factura. Aquí están. Y aquí es su computadora. Bueno, muchas gracias. Ah, muchas gracias. 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 Gracias.